En Ituango se ha presentado un desplazamiento que afecta ya a más de 4.000 compatriotas. En primer lugar, que le quede claro a ese grupo residual 18 de las disidencias de las FARC y alias Camilo, que no le vamos a permitir que siga amedrentando y buscando generar temor y desplazamiento en esa zona. Nuestro ejército lo encontrará y desmantelará su organización. Por eso se ha expedido una recompensa por parte de la gobernación de Antioquia para encontrar y capturar a esos cabecillas que buscan promover el miedo, el temor en esa zona. En segundo término, ha dispuesto nuestro ejército con la liderazgo del general Juvenal Díaz Mateus para que 250 hombres adicionales de nuestras tropas del ejército lleguen a las breadas de Ituango y ceden las garantías después del Consejo de Seguridad para que retorne la población en condiciones de dignidad, en condiciones de voluntariedad y, por supuesto, dando las garantías de seguridad que corresponden. En tercer término, nuestra Fuerza Pública, gracias a la Fuerza Aérea, ha llevado 4.5 toneladas de ayudas humanitarias y el Ejército Nacional llevará 40 toneladas de apoyos alimentarios, kit de aseo, a lo largo de esta semana. Nuestras fuerzas militares comprometidas y trabajando conjuntamente con la Gobernación y con las demás instituciones del Estado para que la población que ha sido desplazada pueda retornar en condiciones de seguridad.